Bienvenidos a una edición más de su noticiero, Mivi Informa, les saluda Katerin Batista e iniciamos con las notas nacionales. Cuadrillas de la Coordinación Nacional de Proyectos realizaron una jornada de limpieza en el albergue La Tropicana, ubicado en la Avenida Nacional. Veamos el reporte con nuestro compañero Luis René Ábrego. Cuadrillas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial llevaron a cabo labores de limpieza en el edificio La Tropicana, localizado en Avenida de los Mártires, corregimiento de Santana, Ciudad Capital, como parte del compromiso en mantener el lugar libre de todo tipo de basura. Que pueda generar alguna enfermedad a las familias que residen en el inmueble. Desde tempranas horas de la mañana, personal procedió a remover todo tipo de desperdicio, así como basura que se encontraba acumulada. Con esta limpieza, se busca eliminar roedores, alimañas y criaderos del mosquito Aedes aegypti. Cabe mencionar que esta limpieza se realizó de forma general en todo el edificio. Periódicamente, se llevan a cabo este tipo de labores en el inmueble, donde residen 66 familias, las cuales serán reubicadas próximamente en el proyecto Génesis, donde existen 107 viviendas, que les brindará una mejor calidad de vida. Continuamos con más información y es que un total de 10 planos de anteproyectos y 3 de construcción para proyectos de vivienda de interés social, bajo la norma de residencial bono solidario, fueron aprobados por la Dirección Nacional de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Estos proyectos urbanísticos beneficiarán a más de 2.500 familias en todo el país, que tendrán la oportunidad de comprar viviendas cuyo valor no supere los 50.000 balboas, y así aplicar al beneficio del bono de los 10.000 balboas. La directora nacional de esta dependencia, Melissa Suárez, indicó que durante esta administración se han implementado mecanismos para agilizar los procesos de revisión y aprobación de planos de obras residenciales. Además, se han actualizado los manuales de procedimientos. En otra nota de plano nacional, tenemos que cuadrillas de la Coordinación Nacional de Proyectos realizan trabajos de anexo al Centro de Salud de Curundú. Veamos la siguiente información con nuestro compañero Luis René Ábrego. Adelante. Un avance que supera el 50% presenta el anexo al Centro de Salud de Curundú en la Ciudad de Panamá, obra realizada por las cuadrillas de la Coordinación Nacional de Proyectos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El proyecto beneficiará a los habitantes del corregimiento de Curundú, quienes esperan una mejor atención en estas instalaciones, debido a que no cuentan con el espacio suficiente para recibir los servicios en materia de salud. El MIBIOT ha suministrado los materiales de construcción para el levantamiento de la edificación, así como la mano de obra, lo que demuestra el compromiso de la institución en dar respuesta a las comunidades que lo requieren. La planificación y ejecución de este proyecto se dio por medio del convenio institucional entre el MIBIOT y el Ministerio de Salud, para que los moradores de Curundú reciban una atención médica cuando acuden a esta instalación. Y en el segmento de la entrevista de la semana tenemos a Nathalie Reyes, quien entrevistó a Araceli Aguilar sobre los avances de Techos de Esperanza. Adelante, Nathalie. Nos encontramos con la directora regional de la provincia de Cocle, la directora de Araceli Aguilar, que nos dará detalles de las importantes licitaciones que se han dado esta semana en la provincia de Cocle. En Me Siento Satisfecha hubo una buena aportación a comida de las empresas. En el distrito de Aguadulce y La Pintana participaron siete empresas y en el distrito de Pernolomé cinco empresas que dieron sus mejores puertas y le toca a la comisión evaluadora porque es una tarea difícil, la cual le designa la empresa ganadora. Sobre todo, Me Siento Satisfecha porque son 1.500 viviendas más que vienen para la provincia de Cocle, para los 6 distritos, unos distritos que tienen altos edificios habitacionales, viviendas de mal estado, de penca, de zinc, de lona. Ustedes no tienen idea cómo son las viviendas, cómo viven nuestra gente de los diferentes distritos. Ahora nos trasladamos hacia las provincias, esta vez en Bocas del Toro, donde se realizó una entrega masiva de viviendas del programa Techos de Esperanza. Veamos la siguiente nota. Una 208 viviendas del programa Techos de Esperanza que se construyeron en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, fueron entregadas a más de mil bocatoreños. Este acto fue presidido por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Echelecu, quienes manifestaron su satisfacción por entregar las llaves de estas nuevas soluciones habitacionales a familias que por muchos años vivieron de forma precaria. Cualquiera que ha vivido aquí en Changuinola, que haga historia, que el gobierno podrá pararse enfrente del pueblo y decir que ya tiene entregadas en dos años de gobierno casi más de 300, 400 casas en Changuinola y en construcción ya casi 5.000 casas para Changuinola. El titular de vivienda indicó que entre las comunidades beneficiadas se encuentran las 5 de marzo, Citria Ivana, Teobroma y La Juventud, los cuales eran lugares donde la mayoría de las casas habían sido construidas con paredes de madera, techos de sin viejo y piso de tierra. Y ver la cara de alegría de la comunidad, ver la cara de alegría de los trabajadores de Techo Esperanza, ver la cara de alegría de que la esperanza no fue en vano y que los resultados llegaron. Teobroma es un ejemplo de lo que el gobierno nacional está haciendo en muchas comunidades. La alegría se reflejaba en las mejillas de cada una de estas personas que vieron su sueño hecho realidad, puesto que ahora cuentan con una vivienda totalmente nueva, vías de acceso y sanidad básica, algo que jamás pensaron llegara a esa comunidad. Ahora vemos un cambio radical, un presidente que en menos tiempo ha convertido un pueblo, casi una ciudad prácticamente, y nos tiene con un privilegio que es lo más bonito, con el amor de Dios. Yo vivía en casa de penca, pobre, y ahora gracias al presidente que me hizo casa y estoy contento. El principal objetivo de este plan gubernamental es brindar viviendas dignas al pueblo panameño, con acceso a agua potable y otros servicios básicos que mejorarán su calidad de vida. Seguimos con más y es que el ministro de vivienda, Mario Echelecu, realizó un recorrido en el proyecto Techos de Esperanza, ubicado en los abanicos de Chiriquí. Flor Bocharel estuvo en el lugar. En estos momentos, el ministro de vivienda, Mario Echelecu, realiza una gira por la provincia de Chiriquí. Ahora nos encontramos en el frente de los abanicos 3 David, provincia de Chiriquí. Vamos a ver el avance importante que tiene este frente de Techos de Esperanza. Bueno, en efecto, este es un frente que nosotros iniciamos, es uno de los primeros frentes que iniciamos, ya haciendo un esfuerzo, ya pudimos lograr este consenso con la comunidad. Y yo creo que ahora para final del mes de agosto ya vamos a poder cerrar este frente. Ya estamos terminando los últimos detalles de las tres últimas viviendas que nos quedaban. Así que, bueno, contento ya viendo que el ánimo en la comunidad ha cambiado. Estamos viendo el lugar donde se va a hacer la construcción de la estación de policía, que es parte, o sea, Techos de Esperanza no solamente entra y construye una vivienda, sino que es un parte integral. Vamos a también ver cómo dejamos otras adecuaciones, cómo son las estaciones de policía y otras áreas comunes para la comunidad. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar, y es también tener una nueva residencia, una nueva vivienda, donde estamos con nuestros hijos, nuestra familia, contentos, felices, dándoles gracias sobre todo a Dios y a Techos de Esperanza que nos han ayudado a valorar un poco más la vida como nosotros la teníamos. En la provincia de Veraguas, unas 500 viviendas fueron licitadas. El ministro de Vivienda, Mario Chelecu, participó de dicho acto público. Veamos la siguiente nota. Con un precio de referencia de 8.975.000 balboas, se llevó a cabo el acto público de entrega de propuestas y apertura de sobres para la licitación de 500 viviendas en la provincia de Veraguas. El ministro de Vivienda, Mario Chelecu, indicó que cientos de familias se están viendo favorecidas mediante la modalidad de licitación, esta vez, de personas que han vivido en condiciones precarias en los distritos de La Mesa, Las Palmas y Cañazas. Continuamos aquí, en Santiago, donde hemos hecho la cuarta licitación del programa Techos de Esperanza. Este jueves vamos a hacer la quinta licitación, donde vamos a completar 2.500 viviendas para ser construidas en toda la provincia. La idea es poder llegar a todos los corregimientos, a todos los distritos y atender todas esas demandas de viviendas que hay a nivel de la provincia entera y a nivel nacional. Los actos públicos del programa Techos de Esperanza continuaron, esta vez en la provincia de Chiriquí, donde se verán beneficiadas unas 500 familias. Mayor información en el siguiente reporte. Unas 500 familias de los distritos de Boquerón y David en la provincia de Chiriquí, que por años han vivido en casas de zinc, madera y quincha, podrán mejorar sus condiciones de vida a través del programa Techos de Esperanza, que llegará próximamente a esa región. Para ello, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Echelecu, realizó el acto público de entrega de propuestas de apertura de sobres para la licitación de 500 viviendas de interés social que impactaran a sus habitantes de forma social y económica. Pero esta licitación del día de hoy es una de cinco licitaciones que se están celebrando nuevas aquí en la provincia de Chiriquí, completando 2.500. Y son 2.500 para la provincia de Chiriquí en esta segunda tanda. Ya habíamos licitado y tenemos en ejecución la primera tanda, que fue la que se licitó el año pasado, donde tenemos contratistas construyendo ahora mismo 1.500 viviendas a nivel de la provincia de Chiriquí, que es parte de un gran paquete de 15.000 viviendas el año pasado licitadas y estas son otras 20.500. En efecto, el programa está siendo un éxito. Fue una decisión correcta haber sumado el esfuerzo de la empresa privada. Hemos logrado conseguir precios muy buenos, muy atractivos. Hemos logrado la calidad que estábamos buscando, una buena calidad, una buena ejecución. Esto no es fácil, construir esta cantidad de viviendas a nivel nacional, pero yo creo que se ha enmarcado bien, se ha podido sincronizar que todo el mundo trabaje en la misma dirección y logrando los resultados positivos que queremos hacer. Familias colonenses de bajos recursos podrán beneficiarse con proyectos de viviendas de interés social que construirá la primera promotora afiliada al Fondo Solidario de Vivienda para la provincia de Colón. La empresa Contru Hogar tiene contemplado la edificación de 112 casas de carácter social del proyecto Villas de Cativá, lo que indica que familias de esta provincia podrán beneficiarse durante los próximos años con la compra de su primera casa cuyo costo no supere los 50 mil balboas y así aplicar de esta manera al bono de los 10 mil balboas. Hasta la fecha unas 451 constructoras en todo el país están inscritas a este programa que gestiona viviendas de interés social. 500 familias en Panamá Oeste se verán beneficiadas con el programa Techos de Esperanza. Recientemente se realizó el acto público en esta región del país. Toda la información en la siguiente nota. Unas cinco empresas participaron del acto de licitación pública para la construcción de 500 viviendas de interés social del programa Techos de Esperanza esto en el distrito de Arrayán provincia de Panamá Oeste. Las constructoras presentaron todos sus documentos los que fueron verificados por la dirección de compras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial así como de fiscalización de la Contraloría General de la República. Techos de Esperanza es un programa que busca mejorar la calidad de vida de panameños que no cuentan con una vivienda que reúna las condiciones para ser habitada. Continuamos con más información y es que un 92% de avance registran los trabajos de construcción que se desarrollan en el proyecto Colonias de Azuero ubicado en el corregimiento DPC donde 101 familias podrán contar con un hogar digno después de vivir por años en una casa improvisada. Erick Guerrero director regional del Ministerio de Vivienda en la provincia de Herrera indicó que estas 101 viviendas están terminadas por lo que solo se está trabajando en detalles como plomería electricidad y demás retoques para entregarlas en las mejores condiciones. Mencionó que Civil War S.A. es la empresa encargada de la obra quienes están haciendo su mejor esfuerzo en la construcción de estas viviendas que tiene como inversión unos 3 millones 39 mil 500 balboas. En el distrito de Chepo más de 20 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas. María Martínez estuvo en el lugar para darnos mayores detalles. Por más de 40 años vivieron en casas improvisadas con paredes de madera piso de tierra y techos de sin viejo pero hoy sus sueños se hicieron realidad. Como un regalo este lunes primero de agosto unas 29 familias de la comunidad Piriatí en Veraco Regimiento de Tortí Distrito de Chepo recibieron las llaves de sus nuevas viviendas. La entrega estuvo a cargo de la directora regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en Chepo Liliana Pinzón que fue casa por casa a realizar la entrega. En el día de hoy la verdad estamos entregando 29 viviendas son las primeras 29 viviendas que estamos entregando del programa Techo Esperanza en el Distrito de Chepo son aquí en Piriatí en Verá de hecho ya aquí tenemos 96 viviendas que se van a construir de las 700 viviendas que tenemos ahora mismo a nivel del Distrito de Chepo que es la primera etapa Esta ayuda la esperaron por muchos años y gracias a Dios al Mibion y al gobierno del presidente Juan Carlos Varela se les ha hecho realidad manifestaron algunos de los beneficiarios No sé cómo agradecerlo primero a Dios no tengo palabras como agradecerle al gobierno y su equipo En Chepo se construyen actualmente unas 700 soluciones habitacionales hace poco se licitaron 500 casas más que hacen un total de 1200 viviendas que beneficiarán a unos 6000 panameños Con esta nota ponemos punto final a Mibinforma los espero en la próxima edición recuerde seguirnos en las redes sociales ¡Gracias!